Muy buenas tardes, tengan todas las personas presentes. Mi nombre es Carolina Mireles y soy integrante de Vigilemos Manzanillo. Sean bienvenidas y bienvenidos al Foro Agenda Ambiental Colima 2021-2027, el cual tiene como objetivo escuchar a los candidatos y candidatas a la Gobernatura por el Estado de Colima, quienes presentarán su agenda ambiental y sus propuestas para mejorar las condiciones ambientales de nuestro Estado y con ello garantizar nuestro derecho a un medio ambiente sano y digno. Para cumplir con el objetivo, se han invitado a representantes y activistas de la sociedad civil organizada, academia, investigadoras, investigadores, así como la comunidad estudiantil interesada, quienes cuestionarán a los candidatos y candidatas sobre diversos temas en cuestión. A continuación, cedo la palabra a Sandra Delgado, también integrante de Vigilemos Manzanillo, quien compartirá un importante mensaje. Muy buenas tardes a todos. De acuerdo a estudios muy recientes por el programa para el medio ambiente de la Organización Mundial de las Naciones Unidas, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es el mayor reto que nos enfrentamos a nivel mundial. Se requieren 1.7 planetas tierra para regenerar los recursos biológicos utilizados en la humanidad. Se estiman 260.000 toneladas de microplástico en los océanos. De estos, estamos consumiendo el equivalente a una tarjeta de crédito por semana. México es considerado uno de los 12 países más diversos en todo el mundo, y aunque Colima es el cuarto estado más pequeño y menos poblado del país, cuenta con el cuarto humedal costero del territorio mexicano y aporta la mayor biodiversidad de flora y fauna en sus nueve ecosistemas, con más de 6.000 especies diferentes. Lamentablemente, también presenta zonas degradadas y contaminadas. Las cifras que presentó el Pano Estatal de Desarrollo 2009-2015 no mienten. Colima ha sufrido un deterioro ecológico considerable de hasta el 58%. Hay muchas cosas buenas que están sucediendo en el mundo y que debemos aplaudirlas y celebrarlas. Sin embargo, el día de hoy, la sociedad civil organizada, estamos aquí para señalar que no estamos de acuerdo con las políticas ambientales de los gobiernos, ni en el pasado ni en el presente. No es desconocido para usted, candidata, ni para ninguno de los aquí presentes, que el daño ambiental aumenta en todo el planeta, y que si continuamos con las actuales políticas económicas orientadas, solo el desarrollo económico, y si no utilizamos los recursos naturales de forma sostenible, el ambiente se irá declinando día con día, aunque consideramos que aún no hay tiempo para revertirlo solo si los gobiernos se suman a la acción. Es importante entender, aquí y ahora, la velocidad del cambio ambiental y comenzar a trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Las organizaciones civiles y colectivos presentes estamos aquí para exigir que este foro no sea para usted, candidata, solo una plataforma política para ganar votos. Le pedimos que la agenda ambiental que usted presente sea honesta y, sobre todo, se comprometa con la ciudadanía a tomar en cuenta las propuestas que entregaremos en un pliego petitorio al finalizar todos los foros, y que, en caso de que usted resulte ganadora, en el proceso electoral que se comprometa a formar un espacio de participación donde se integre a todas las instituciones gubernamentales involucradas con el medio ambiente, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, así como la ciudadanía en general, para sostener reuniones de trabajo a lo largo de los seis años de su gobierno, lo cual nos permitirá, en conjunto, dar seguimiento a los proyectos y políticas públicas, así como vigilar los avances de los compromisos que se están realizando el día de hoy y en el futuro. Gracias por escucharnos. Le cedo la palabra a mi compañera Carolina Mireles. Agradecemos la presencia de nuestra invitada, la candidata de la coalición Vapor Colima, integrada por los partidos PAN, PRI y PRD. Meli Romero Celis es originaria de Cuauhtémoc, Colima. Se proyecta apasionada del servicio público y está convencida del poder transformador de la educación. Entre las principales habilidades de Meli, se encuentran el liderazgo, la planeación estratégica, solución de problemas, uso estratégico de redes, manejo de tecnologías de información y cuenta con inglés como segundo idioma. Se formó como contadora pública y licenciada en educación media con especialidad en matemáticas por la Universidad de Colima. Cuenta con maestría en educación de matemáticas y la candidata ha desempeñado los cargos subsecretaria de Desarrollo Rural en Zagarpa, senadora de la República y diputada local del Honorable Congreso del Estado de Colima. Asimismo, fungió de presidenta en la Conferencia de Mujeres Rurales entre el 2014 y 2017, de secretaria nacional de Acción Femenil en la Confederación Nacional Campesina entre el 2013 y el 2016. Es integrante de la Red de Acción y Ética Política y de la organización Quibernos. Además, ha participado en los diplomados Empoderamiento y Participación Política de Mujeres por la UNAM y la UNPRI y en alto liderazgo político por la Universidad Anáhuac y la Red de Acción y Ética Política. Para dar inicio al foro, la dinámica será la siguiente. La candidata dispondrá de 30 minutos máximo para presentar su agenda y desde ese espacio llegar a cientos de ciudadanos a lo largo del Estado mediante la transmisión de estos foros por las redes sociales. Finalizado el tiempo, se cederá el uso de la voz a la sociedad civil organizada, quienes podrán realizar una pregunta directa y sin réplica a la candidata, quien dispondrá de hasta 3 minutos máximo para responderla. Concluido el foro, la candidata podrá atender a los medios de comunicación presentes. También queremos informarles que al finalizar los foros, la sociedad civil organizada le hará llegar a todas y todos los candidatos y candidatas un pliego petitorio derivado de las propuestas planteadas. Para la realización de estos foros, contamos con el apoyo del hotel Vista Playa de Oro Manzanillo, quien nos ha facilitado las instalaciones de Guayú Antro Bar, por lo cual le agradecemos profundamente. Asimismo, queremos agradecer la presencia de la sociedad civil organizada invitada, amigos por Manzanillo Colectivo, Pura Vida, Agua para Colima, Empoderamiento Climático, Red Manglares de Colima, Agenda Colima 2030, Jardín Botánico de Colima AC, Tortugario Manzanillo, Tortugario Manzanillo, Rescate Acuático Voluntario Manzanillo, La Red Mundial de Jóvenes Políticos Colima, Fundación World Business Women Group, Puga Protection Animal Welfare, Manchas AC, Colectivo Ecologista Jalisco, y Fridays for Future. Algunos no nos acompañan físicamente, pero nos acompañan por la transmisión en vivo, por las redes sociales. Y pues con esto damos comienzo al foro. Cedo la palabra ahora a Meli Romero. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Yo les quiero agradecer muchísimo la oportunidad de platicar con ustedes, de conocernos mejor, y sobre todo de trabajar en una agenda conjunta. Para esto que nos importa, estoy convencida en mayor o menor medida a todos y a todas en Colima. Yo soy Meli Romero, yo soy candidata al gobierno del Estado. Les pido que me permitan platicarles un poquito de mí primero, y luego adentrarme en mi visión de esta gran materia. Yo soy de Cuauhtémoc, allá nací, allá comencé a trabajar, fui tesorera municipal, después diputada local, senadora de la República, y como senadora tuve una invitación a irme a la Zagarpa, precisamente por mi trabajo que había venido haciendo con las mujeres de todas las zonas rurales a nivel nacional. En Zagarpa tuve una maravillosa oportunidad de trabajar mucho por las mujeres y por los jóvenes especialmente, y quiero pedir, si me permiten, compartirles esa experiencia un poquito más. Habiendo yo visto esta circunstancia que tienen las mujeres, que de por sí tenemos desventajas en general, pero en las zonas rurales es donde esto es mucho más marcado. No hay tanta infraestructura para que tengan acceso a educación, a servicios de salud, a pues desarrollo y hasta esparcimiento, pero muchas veces también son las cuestiones culturales las que las van limitando. Las mujeres por cultura, por tradición, no heredan normalmente una parcela, una tierra. Entonces son los hombres. Entonces, cuando ellas se quedan por alguna circunstancia también a cargo de esta misma, tienen que producir, están completamente en desventaja porque no hay quien les dé un crédito, un apoyo, una capacitación, un acompañamiento. Es una situación muy difícil la que viven. Los jóvenes no se diga. De hecho, los jóvenes ni siquiera tienen una motivación para quedarse en el campo y esto es preocupante. La edad promedio en este momento es de 56 años en el campo. 56 años. Ya son personas que ya van caminando pues más hacia la adultez mayor. Jóvenes menores de 25 años son el 1% de los que trabajan en la tierra. El 1%. Eso es un grave problema en el mismo contexto del cuidado del medio ambiente. Porque si pensamos que la producción de alimentos es una necesidad básica para nosotros y el hecho de no renovar generacionalmente a los responsables de la producción de alimentos nos pone en riesgo no solamente de seguridad alimentaria sino de soberanía alimentaria. Es un asunto de mucha profundidad al igual que el cambio climático y todo el cuidado del medio ambiente. Entonces, habiendo identificado todo esto como subsecretario de Desarrollo Rural me propuse crear una política pública precisamente que pudiera en principio empoderar a las mujeres darles toda su capacidad productiva pero también motivar a los jóvenes a que se quedaran a trabajar en el campo. Y logramos con organizaciones precisamente de la sociedad civil les voy a platicar un poquito estas organizaciones no sé si se daban cuenta antes porque ya eso no se da porque estas organizaciones pues luchaban por tener presupuesto para trabajar para los productores a nivel nacional y a veces sucedía que sí iban y tomaban las instalaciones nos secuestraban las calles las oficinas nos quebraban los cristales era una situación no sencilla ya no sucede porque ya no hay presupuesto que pelear no por otra cosa pero en ese momento era así yo les pedí que nos sentáramos y que platicáramos que en equipo construyéramos auténticamente una propuesta que nos permitiera lograr lo que todas queríamos apoyar a las mujeres y también a los jóvenes entonces logramos integrar una política pública en mi opinión muy completa algo que permitió dar incentivos básicos para la producción de alimentos para el autoconsumo en casa y de ahí ir escalando producir ya para la comercialización agregarle valor comercializar exportar empaquetar etiquetados todo hasta proyectos de 3 millones de pesos para mujeres organizadas con los jóvenes fue muy similar salvo que con ellos profundizamos mucho en primero la capacitación con miras a definir un proyecto y ahora sí financiar el proyecto hasta 2 millones de pesos esos programas a mí me convencieron mucho luego nos fuimos a la Cámara de Diputados y con mujeres diputadas de todos los partidos políticos porque esto fue me parece una clave para el éxito nos quitamos miramientos políticos y realmente nos pusimos a trabajar había venido ejerciéndose un presupuesto por ejemplo para las mujeres de 800 millones de pesos a nivel nacional antes de esta propuesta en el 2016 800 millones de pesos más o menos yo estimaba que las diputadas nos iban a ayudar a lograr unos 2 mil millones de pesos sin embargo yo creo que hicimos algo también sustentado y nos dieron a todas unidas de todos los colores que logramos 9 mil millones de pesos de 800 a 9 mil entonces esos dos programas el campo en nuestras manos para mujeres y arraigate para los jóvenes tuvieron un impacto directo muy profundo las mujeres en las zonas rurales son en ese momento eran 14 millones más o menos 14 millones de mujeres en zonas rurales 1.5 millones tuvieron un impacto directo de este programa directo con un paquete de gallinas por ejemplo que es el paquete básico de todo lo que contenía esa política pública 1.5 mil y así el impacto más allá a través de sus familias entonces yo estoy convencida de que cuando tenemos identificado perfectamente bien lo que está sucediendo cuando tenemos diagnosticado el problema y construimos alianzas por supuesto que podemos plantear soluciones gestionar presupuestos para que entonces instrumentemos lo que sea necesario para avanzar cuando yo estuve ahí en la zagarpa casi dos años al final antes de salirme estaba yo construyendo un acuerdo con la OCDE para que nos evaluaran la política pública yo tenía mucho interés en saber si realmente estaba teniendo un impacto yo recorrí el país y lo veía yo lo veía yo veía historias maravillosas de mujeres que regresaron a los maridos de Estados Unidos a partir de un paquete de gallinas familias que mandaron a sus hijos a estudiar a Chapingo a partir de un huerto mujeres indígenas de comunidades en la sierra que no tenían una educación formal pero sin mucha convicción que organizadas constituyeron su propia caja de ahorro y empezaron a prestarle a los demás integrantes de la comunidad incluyendo a los maridos entonces dimensionen ustedes lo que eso significa que la mujer tenga libertad económica en igualdad con el marido lo que ese nivel de empoderamiento significa se acaba la violencia en ese momento se acaba la violencia cuando la mujer entiende que ya no necesita estar sometida entonces y ellas empezaron también con un paquete de gallinas entonces yo estoy convencida que a veces son pequeños esfuerzos pero bien planteados y sobre todo bien acompañados los que pueden llegar muy lejos esa esa experiencia ese aprendizaje que yo he tenido en esa maravillosa experiencia en la Zagarpa es lo que hoy me tiene aquí o es parte de lo que me tiene aquí deseando ser gobernadora y teniendo ya una visión muy clara de como yo quiero encauzar un esfuerzo que realmente signifique un beneficio para las familias de Colima sé que está viviendo una circunstancia no sencilla económicamente políticamente socialmente en materia de salud y por supuesto en materia del medio ambiente pero también estoy convencida como lo viví de que cuando construimos alianzas y hacemos las cosas bien planteadas familia a familia vamos logrando resultados y eso es lo que yo les quiero proponer que me permitan sí hacer equipo con ustedes que son sinceramente los y las expertos expertas a mí sí me importa mucho el cuidado del medio ambiente pero a veces hay cuestiones muy técnicas de mucha profundidad ustedes son expertos yo quiero que me permitan hacer equipo con ustedes y yo empujar todo lo que en equipo construyamos me acompaña mi sobrina Valeria yo le pedí que me acompañara porque yo creo que coinciden conmigo en mi opinión de que son los jóvenes milenials y más quienes son los más apasionados en esta materia y ella nos ha dado grandes lecciones en casa ella está estudiando ecología nos ha dado grandes lecciones de cómo reciclar de cómo no utilizar ya desechables está prohibido en casa de cómo poder pues cuidar todo el entorno de cómo cuidar hasta los pesticidas y los o evitar comprar productos que usen pesticidas químicos y más porque evidentemente el comprar un producto de esta naturaleza pues lo que provoca es que se siga motivando el uso mismo entonces yo le pedí a ella que sea mi asesora si me lo permiten en esta materia pero en serio está estudiando y es muy conocedora pero también bueno con ustedes con todas y con todos quiero que me permitan que construyamos una gran agenda yo el día de ayer planteé la visión que yo tengo les decía para tratar con un acuerdo yo le estoy llamando mi estrategia orgullo colimense porque yo estoy convencida de que en Colima nos hemos sentido orgullosos de ser de Colima de ser de Manzanillo muy orgullosos un tiempo atrás más o menos orgullosos pero sí creo que podemos rescatar a profundidad ese orgullo que nos da vivir en este paraíso y saber que tenemos enormes recursos naturales y que podemos salir a las calles con tranquilidad y con certeza mi estrategia incluye cinco ejes cinco pilares todos los asuntos que debemos de trabajar pero uno de ellos es Colima nueve diez así le nombramos ojalá les pueda agradar Colima nueve diez ¿por qué? porque yo entiendo que son nueve ecosistemas los que tenemos en nuestro estado en los diez municipios nueve ecosistemas diferentes que tenemos que identificar en sus rasgos distintivos para entonces a partir de ahí trabajar las estrategias que determinemos tenemos el mar que es maravilloso y todo lo que esto conlleva pero también todo lo que significa para quienes aquí pescan para quienes trabajan en el torno de la playa tenemos pues los bosques que están más hacia los cerros grandes en Colima que son zonas más frías que tienen atractivos turísticos que necesitamos promover sí para el sostenimiento de las familias pero claro con mucho cuidado con mucho con sustentabilidad tenemos bueno el valle la ciudad en donde hay una gran necesidad de agua entonces ese es un gran tema de hecho todo el estado de Colima tiene necesidad de cuidar preservar retener el agua conducirla bien yo estoy planteando como un eje transversal del gobierno que yo quiero encabezar todo lo que tiene que ver con el agua el agua para la ciudad y eso implica lo siguiente yo estoy observando que las tarifas del agua potable se están diferenciando mucho hay zonas muy caras hay zonas en donde no ha subido mucho la tarifa pero ya todos en Colima tenemos que es un rezago una afectación económica entonces hay zonas que están pagando mucho y personas que me han presentado adeldos de 50 60 mil pesos personas muy humildes que nunca van a poder pagar eso por su propia cuenta que propongo yo que hagamos una modificación a la ley para bajar las tarifas estandarizar ya hacerlas justas para todos en Colima no tiene caso que diferenciemos tanto tal vez las zonas hoteleras versus pues la ciudad pero no de un fraccionamiento a otro que viven situaciones similares y sin embargo ahí hay mucha disparidad entonces más o menos homologarlas pero que sean mucho más bajas para que sí se puedan pagar y de esa manera pues darle liquidez a los organismos operadores de agua yo propongo también algo que me tocó llevar en la zagarpa construir pequeños bordos pequeñas obras ollas de agua para retener el agua aquí en la zona alta como decimos de Manzanillo en Armería allá por Cuauhtémoc que sería y otros puntos donde ya están identificados desde hace mucho tiempo que se puedan construir estas obras para retener el agua y por lo tanto conducirla hacia la producción de alimentos yo digo que si podemos captar mucha más lluvia podemos retener el agua que viene de nuestros ríos antes de que llegue al mar y utilizarla eficientemente vamos a garantizar pues que se siga generando no sé que cosechar agua pero cosecharla bien a su vez produce más agua en cierto sentido entonces necesitamos utilizarla bien de manera que también a la ciudad le dejemos suficiente agua para el consumo de todas las personas por supuesto hay que reciclar me queda claro y esa parte yo la visualizo desde las escuelas pero también desde los esfuerzos ciudadanos yo estoy conociendo muchas organizaciones que motivan el reciclaje o que se dedican precisamente a promover el reciclaje entonces yo quiero consolidar y fortalecer la actividad de todas las organizaciones civiles yo estoy convencida y esto desde hace mucho tiempo que las organizaciones de la sociedad civil ayudan a la autoridad a llevar una función que en principio le compete a la autoridad pero ante la imposibilidad de ejercer la cabalidad pues entonces son los ciudadanos ciudadanas organizadas quienes pueden coadyuvar lo mínimo que podemos hacer como autoridad es darles los elementos y las herramientas para que puedan trabajar y que siempre tengamos un mecanismo de coordinación eso yo se los propongo de corazón yo me conozco yo sé quién soy yo Melis Romero y yo sé que para mí va a ser fundamental hacer equipo con ustedes completamente ¿sí? completamente trabajar ese planteamiento que me hacían un espacio de participación como lo denominemos un consejo ciudadano una comisión estatal o desde la misma autoridad les propongo lo siguiente yo quiero crear la Secretaría del Medio Ambiente a mí me parece que vale mucho la pena y que sean también ustedes mismos quienes desde adentro me ayuden a conducir mucho de ese esfuerzo lo digo en corazón acabo de proponer con esta lógica que les platico acabo de comprometer y firmar una propuesta muy puntual con todas las organizaciones que ayudan a las personas con discapacidad hacia una reflexión si ellos son el 6% de la población yo quiero que el 6% de mis funcionarios sean personas con discapacidad no solo en el instituto de discapacidad no, en todo el gobierno del estado ¿por qué? porque las personas con discapacidad viven circunstancias diferentes especiales y solamente ellos saben sus necesidades yo necesito que todos tengamos sensibilidad sí yo siempre busco tenerla ponerme en sus zapatos pero sé que no es lo mismo a cabalidad ellos desde adentro sé que me podrán ayudar para que entonces instrumentemos las políticas y los programas y los presupuestos que a ellos realmente les van a significar no sé si me explico con esa misma lógica yo les quiero proponer eso que podamos también con ustedes desde adentro que conocen a profundidad toda esta materia que me ayuden a trabajar a definir programas presupuestos políticas públicas desde adentro con una representación que nos permita trabajar y por supuesto que yo como gobernadora por supuesto que yo voy a estar completamente para que entonces detonemos estos grandes esfuerzos les decía todo lo que tiene que ver con el agua con el reciclaje con el cuidado de nuestros recursos naturales a partir de los nueve ecosistemas con proyectos que verdaderamente sean sustentables algunas cuestiones más específicas me queda claro lo veníamos platicando ahorita como el monitoreo del agua y del aire aquí especialmente en Manzanillo la termoeléctrica es todo un tema ustedes lo deben conocer mejor y lo que yo entiendo es que de repente pues se hacen supervisiones y resulta ser que todo está bien porque seguramente la supervisión o la revisión se hizo un día nada más si podemos tener monitoreo constante del agua en torno a la termoeléctrica y el aire también pues entonces vamos a tener un historial que verdaderamente acredite lo que está pasando y con eso entonces plenamente podemos evidenciar quiero instrumentar les quiero platicar un programa que quiero instrumentar para la reactivación económica de todo Colima es un programa que le estoy denominando se crea se crea es un acrónimo para capacitación crédito y acompañamiento este es el gran programa que yo quiero detonar en todo el estado de Colima para todo tipo de actividad productiva capacitación crédito y acompañamiento es eso darles crédito que se necesita a veces apoyos directos el capital que se necesita para que cualquier proyecto productivo crezca se detone pero también lo que necesitamos es darles capacitación y mucho acompañamiento porque estos proyectos que les decía que manejé las agarpa las mujeres que iniciaron con 10 gallinas y que finalmente se trajeron al marido de Estados Unidos obviamente la clave estuvo en la capacitación y el acompañamiento que recibieron con 10 gallinas la familia empieza a comer después empieza a vender después empieza a crecer y con eso ya se logra ser sustentable pero necesita acompañamiento esa es la lógica que yo a detonar con él se crea capacitación creyente y acompañamiento un año mínimo es lo que yo les estoy pidiendo un año de acompañamiento ahí está la clave negocio negocio esto es para quienes tienen un puesto en el teanguis en el mercado un hotel una sombrilla en la playa una gran producción de plátano cualquier actividad no importa el tamaño no importa el lugar cualquier actividad entonces también les propongo que cuando ustedes podamos dar el acompañamiento que permita que estos proyectos sean sustentables en la capacitación y el acompañamiento ¿cómo lo vamos a lograr? con los jóvenes los jóvenes que estudiaran una carrera técnico profesional los vamos a contratar en un modelo de empleo temporal o de extensionismo es la parte que me tocó llevar a ensagar porque hoy yo lo quiero traspolar acá les vamos a contratar a estos jóvenes los vamos a organizar para que sean ellos los que en el sitio en el sitio sean los que den la capacitación y den el acompañamiento entonces una unidad de producción de plátano tendrá acompañamiento yo les propongo esto que alguien porque serán equipos es una metodología de la FAO y de la ONU es un equipo multidisciplinario que va y hace como una intervención social con cada beneficiario entonces que parte de este equipo multidisciplinario sea alguien que nos ayude precisamente a cuidar todo el entorno del medio ambiente entonces si vamos a ir a asesorar a un productor de plátano pues desde ver qué producto qué cultivo cómo está el suelo qué fertilizantes qué prácticas qué manejo se puede dar para inclusive mitigar el cambio climático veníamos platicando esto me asesora mi sobrina que ya tenemos modelos muy precisos de manejo en la agricultura con miras a disminuir el cambio climático yo les decía a mí me sorprende porque recientemente más bien se acusaba que la agricultura y la ganadería propiciaban un efecto negativo en el cambio climático entonces justo me decía y es correcto todo depende del manejo el manejo que se le dé al cultivo al ganado por eso es que yo propongo que podamos hacer equipo para diseñar un modelo un protocolo que en las personas que den el acompañamiento nos ayuden a cuidar pues ese tipo de manejos si les vamos a dar el crédito les vamos a dar el acompañamiento entonces de nosotros depende que tengamos ese cuidado por completo ¿sí me explico? pues yo creo que es perfectamente viable que lo podamos lograr además bueno proyectos ya un poco más a mediano largo plazo yo estoy proponiendo necesitamos hacer un estudio muy muy concreto si conviene crear un programa así como hay programas de láminas a bajo costo han escuchado láminas a bajo costo a mitad de precio ¿por qué no proponer un programa de paneles solares a bajo costo para los negocios? porque el costo más alto para ellos es la electricidad pero pues evidentemente es el uso de la energía eléctrica que se genera y sobre todo con medios no limpios energías no limpias si podemos proponer un programa a bajo costo de paneles solares para los negocios y conviene por sustentabilidad por rentabilidad yo lo puedo hacer a lo mejor ahí también ustedes me pueden asesorar también entiendo que en Colima tenemos potencial para generar inclusive energía solar a gran escala o energía eólica o hasta hidráulica entonces también son proyectos a mediano o largo plazo pero yo creo que si vale la pena que podamos irlos valorando y propiciando es por eso creo que vale la pena la secretaría del medio ambiente porque así de importantes son estos proyectos así de importante tiene que ser el esfuerzo estoy viendo mi acorde bueno en materia de turismo rural lo mismo los proyectos turísticos que vamos a apoyar con el CREA con el crédito pues también la capacitación en acompañamiento nos tiene que ayudar a garantizar que el proyecto turístico realmente está cuidando el entorno ¿no? el bosque todo lo que esté en ese espacio el tratamiento de los residuos sólidos este es un gran tema también ya se tienen plantas de reciclaje aquí en el estado hay un esfuerzo público pero también varias particulares y me parece que vale la pena detonar eso yo estoy en la CNC yo eso es la organización campesina de mi partido y estuvimos revisando pero sinceramente también ya lo dejé un poquito cuando me vine a la campaña aunque creo que vale la pena retomar el hecho de producir los postes que se necesitan en el campo para acercar las parcelas producirlos de material reciclable madera ¿cómo se llama? madera plástica ya hay modelos ya hay prototipos ya hay máquinas que los producen de manera pues casi casi casera pues si vale la pena que podamos hacerlo aquí mismo en Colima porque es reciclar el material para utilizarlo para acercar las parcelas y esos postes ahí se pueden quedar pues mucho tiempo son resistentes a la obviamente lluvia mar y todo pero también al fuego entonces me parece que ese proyecto vale la pena y así que detenemos muchos más en materia de reciclaje si me parece muy importante promover el reciclaje en sí pero si ya tenemos proyectos específicos como este de los postes para el campo del campo y pero también de todo el entorno en el que vivimos es muy importante lo sé lo he venido escuchando una procuraduría que nos ayude a cuidar el medio ambiente pero a nivel estatal sé que ahí tenemos la profeta a nivel federal sin embargo escucho muchas situaciones y creo que vale la pena también que tengamos una agencia una estrategia estatal con participación y vinculación con ustedes pero sobre todo con vinculación o que sus definiciones sean vinculatorias para la autoridad ahí es donde a veces falla la cosa con esas instancias necesitamos que sus definiciones sean realmente vinculatorias con la autoridad si no pues siempre vamos a seguir igual ¿verdad? y bueno muchos otros proyectos para poder promover reforestación cuidado de los animales un hospital para los animales me parece que también ya lo necesitamos hay muchos esfuerzos que valoro muchísimo de asociaciones pero si no tienen el respaldo institucional los veo es realmente difícil que lo puedan lograr eso lo tengo perfectamente asimilado y comprendido todo lo demás yo les propongo que si me permitan que en equipo en alianza lo podamos construir esto es algo de lo que yo he venido recabando para mí me importa mucho lo que ustedes me ayuden a que podamos aterrizar y en los próximos días ya ante el planteamiento de ese pilar de la visión que yo tengo el pilar Colima 9-10 que ahí entonces me permitan ya muy puntualmente definir y comprometer todas las acciones más puntuales pero además de todo esto hay una premisa que yo sí les quiero comprometer desde ahorita yo soy una persona que he tenido maravillosas oportunidades de servir y hay algo que a mí me ha funcionado por decirlo de alguna manera a mí me parece que lo más importante es que podamos seguir en mucha comunicación yo lo digo de la siguiente manera que yo pueda regresar y volver a estar con ustedes que podamos volver a platicar que podamos seguir construyendo una alianza es la única manera que vamos a avanzar yo he platicado y he planteado que yo me quiero venir a volver a Manzanillo el primer año del gobierno ¿por qué? porque Manzanillo realmente está abandonado lo digo con mucho respeto y sentimiento pero es la verdad está abandonado por los tres órdenes del gobierno el federal que nos quitó muchísimos programas ustedes lo saben que se tenía en el estatal pues que está y no está tan presente y en el municipal que pues está aquí pero no está porque ellos tienen un presupuesto de mil cien millones de pesos y yo no veo que se inviertan ni en una banqueta es increíble lo que pasa en Manzanillo que es el municipio que nos llena de mucho orgullo porque tenemos el mar tenemos el turismo tenemos el puerto tenemos tanto en Manzanillo y no se apoya y no se potencia entonces yo quiero venirme a vivir a Manzanillo es un compromiso muy serio porque yo sé que estando aquí entonces yo voy a poder impulsar todo lo que se necesita y ver y visualizar eso también les propongo esta parte que me permitan que nos estemos uniendo constantemente que trabajemos el proyecto de la secretaría y los propósitos de la misma y posible lo que les decía la integración de las personas idóneas para que la puedan dirigir y para que puedan tener incidencia no nada más esa secretaría a lo mejor también desde hoy como la de desarrollo urbano y desarrollo rural es decir que esto sea realmente un esfuerzo transversal no es nada transversal es la única manera que realmente vamos a lograr avanzar gracias ahora daremos parte a la ronda de preguntas y respuestas comenzamos con la pregunta de Pura Vida y Fundación World Business Women Group hola buenas tardes muchas gracias por estar aquí bueno la vida silvestre se ve constantemente amenazada por múltiples causas en Colima no es la excepción el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre la introducción y nulo manejo de especies invasoras la tala pesca cacería ilegal los incendios forestales el cambio de uso de suelo acelerado y poco planificado son algunas de las causas principales aunado a esto no se tiene un sistema eficiente para la denuncia de irregularidades de esta índole y tampoco se tiene un espacio adecuado con profesionales preparados para tratar y rehabilitar a los animales que han sido rescatados o confiscados somos conscientes de que la vida silvestre es de competencia federal sin embargo sabemos que la coadyuvancia del estado y de los municipios es vital para hacer un buen trabajo y ya existen ejemplos de ello sabiendo lo anterior cuáles estrategias proponen para la solución de esos problemas en materia de vida silvestre coincido completamente tiene sazón y aquí la respuesta en principio es puntual no sencilla es puntual conllevará una serie de esfuerzos por supuesto y procesos pero todo lo que tiene que ver con el tráfico ilegal y con toda la pesca y tal ilegal tráfico ilegal de especies de flora y fauna y todo esto me parece que es por una razón porque hay impunidad vamos a decirlo así porque si se denuncia no se castiga o simplemente no se denuncia que tenemos que hacer una vez más en alianza con ustedes promover muchísimo hasta campañas de concientización y sensibilización para que los ciudadanos puedan denunciar pero además y esta es la clave además tener una instancia específica o especializada para tratar este tipo de denuncias esto lo digo muy puntual me queda perfectamente claro que es una necesidad pero que también será un proceso ¿por qué? porque lo mismo veo en otros escenarios en el abigiato por ejemplo de los robos en el campo de ganado y de todo el equipo como como todos los delitos se denuncian y se procesan pues de manera igualitaria al final de cuentas avanzan lento y no se profundizan si podemos tener instancias de procuración y de seguimiento de delitos muy particulares se van a ir especializando y por lo tanto conociendo y definiendo y tratando más los asuntos hasta en la última consecuencia entonces esto mismo yo lo estoy proponiendo para el campo o sea una unidad instancia o oficina especializada desde la procuraduría para atender delitos del campo y hasta que es increíble para feminecillos que no la tenemos para muchas cuestiones para las mujeres no tenemos instancias especializadas para darle seguimiento a ese tipo de delitos es la misma lógica la de separar para especializar y por lo tanto profundizar y con eso yo digo que vamos a avanzar muchísimo en que realmente se resuelvan y atiendan estos problemas y bueno si la respuesta yo así la visualizo un hospital para los animales en general que pueda ser también la que atienda estas especies seguramente más salvajes pero que también necesitan pues una atención antes de ser regresadas a su hábitat natural la pregunta planteada por Iguanario Archundia y Pura Vida la segunda pregunta por favor ok adelante en el panorama en el que el desarrollo se traduce en la desaparición de los recursos naturales las áreas naturales protegidas han sido una herramienta para salvaguardar el patrimonio natural ya que su objetivo central es mantener a largo plazo porciones representativas de la biodiversidad y disminuir las actuales tasas de desaparición que son las más altas en la historia de la vida de nuestro planeta en este sentido ¿cuántos decretos de áreas de conservación estatal se compromete usted a impulsar en su gobierno? ¿pondría recursos específicos suficientes para su operación para las nuevas y las que ya están decretadas así como impulsar sus instrumentos de gestión programas de manejo y qué propone para mejorar la conectividad entre las ya existentes así como entre los fragmentos de vegetación que no se encuentran sujetos a protección entre las áreas naturales protegidas que ya existen y los fragmentos de bosque que no están sujetos a protección aquí para el cuidado de las áreas naturales en general ¿no? las que son protegidas y las que no que es precisamente lo que hay que avanzar me parece que también ustedes tendrán mucha más profundidad y por eso quiero hacer equipo con ustedes de lo que yo estoy convencida es que sí tenemos que avanzar en garantizar que tengamos suficientes espacios protegidos pero también comunidades involucradas en ayudarnos a cuidar el medio ambiente por ejemplo Cerro Grande me queda claro que ese es un tesoro para Colima ese es desde donde tomamos el agua para una gran zona de Colima y Villa de Álvarez entonces las comunidades acá en el cerro están dispuestas a participar pero claro quieren tener algún beneficio porque irónicamente tienen dificultad del agua entonces yo ¿qué quiero que podamos hacer? continuar con un proyecto que ellos vienen planteando desde hace tiempo que es el hecho en que se les pueda fortalecer a ellos económicamente para que sean los responsables de cuidar esa zona protegida pero hay que hacerlo una vez más con esta lógica que yo propongo de capacitación y acompañamiento hay que darles a ellos la capacitación para que lo hagan de manera sustentable el acompañamiento para que los proyectos que detonen económicamente les generen un beneficio ¿cuántos decretos? ahí sí los que sean necesarios los que ustedes me ayuden a entender y a valorar que tenemos que lograr porque entiendo perfectamente que por motivos de agricultura y de ganadería de repente se ha talado mucho siento que no tanto en Colima como en otros estados pero sí es un factor que debemos de considerar entonces ahí sí yo les pido que podamos trabajarlo de manera coordinada lo que yo expreso en este momento es mi total voluntad a que lo hagamos y entiendo que hay diferentes denominaciones inclusive para las zonas protegidas dependiendo del objetivo o el uso que les podamos dar entonces reitero y ustedes son más expertos lo que yo quiero que sepan es que tengo toda la voluntad corredores entiendo que podemos hacer esta conectividad a través de corredores específicos que también una vez más tengan un propósito seguramente un beneficio para quienes nos van a ayudar a cuidar y a preservar que sea un ganar ganar en muchos sentidos un ganar en cuanto a la identidad que tengamos de nuestros recursos naturales como Estado un ganar para las familias que trabajen que económicamente eso es lo que a ellos les preocupa tener para comer que económicamente salga en adelante y un ganar obviamente para el medio ambiente que significará pues muchísimo para las futuras generaciones la siguiente pregunta por Tortugario Manzanillo Buenas Buenas tardes ¿Cuál sería el proyecto para preservar apoyar e incentivar la promoción de ecoturismo y de las humas y demás centros de preservación de la vida silvestre en lo que se incluye el campamento tortuguero por supuesto también el iguanario y todos estos que funcionan pues por buena voluntad prácticamente aquí hay dos proyectos que yo propongo que podamos conjuntar seguramente más pero en principio dos uno ustedes saben que había un fondo de promoción turística con recursos federales que desapareció como 500 otros programas ese fondo es uno de los que me parece que vale la pena rescatar por completo con fondos estatales promover turísticamente al estado significará muchísimo tanto en la zona de playa como de bosque en la ciudad para el ecoturismo en general hay que promoverlo hacia el interior y hacia el exterior yo estoy proponiendo un fondo que de hecho como toda una agencia de promoción del mismo gobierno que contemple desde espectaculares en revistas en el exterior toda la promoción que es tradicional que contemple también mucha promoción especializada el ecoturismo es para un segmento de la población que les gusta esas actividades yo percibo que ya hay nichos ya hay organizaciones inclusive a nivel mundial ya tienen páginas muy precisas bueno ahí es donde tenemos que clavarnos para hacer ese tipo de promoción tenemos que además aprovechar la tecnología hacia el interior la tecnología que nos permita organizarnos identificarnos ustedes conocen esta aplicación que se llama TripAdvisor yo estoy proponiendo una especie de TripAdvisor de Colima una una aplicación bueno y toda una identidad que se llame Se Antoja Colima Se Antoja Colima para mí entre otras cosas será una aplicación que contenga precisamente mucha información de todos los puntos turísticos y de todo lo demás que podamos promover reitero al interior de nuestro estado porque muchas veces uno ni sabe todo lo que aquí tenemos como hacia el exterior y algunas otras acciones muy específicas por ejemplo esto es muy puntual pero creo que hasta esto vale la pena yo me he dado cuenta a lo largo de muchos años que hay personas que se dedican a promover y organizar viajes aquí para llevarnos a Palpa a Guadalajara a San Juan de Lima hasta México a la Basílica ¿por qué no tener a alguien o a uno o dos quienes sean necesarios que desde Guadalajara que desde Jalisco Aguascalientes la zona del Bajío que principalmente son quienes vienen para acá que desde ahí se dedique a organizar estos viajes y que nos traiga camiones para acá si me explico que lo hagamos al revés que se vayan allá que organizen allá y que nos traigan camiones para acá si los destinamos ya bajo este concepto de ecoturismo pues creo que lo podemos lograr entonces todo un fondo de promoción turística que conlleva muchas acciones segundo proyecto el Secrea para mí el Secrea va a ser la clave en muchas situaciones la UMA al final de cuentas podemos manejarla como una unidad no solo del medio del cuidado del medio ambiente sino como una unidad económica y en ese sentido perfectamente sujeta de apoyo del Secrea con capacitación crédito y acompañamiento entonces todo lo que se necesite para detonar las actividades que también con esta perspectiva del cuidado del medio ambiente se pueden lograr por supuesto conmigo cuenten la pregunta de rescate acuático voluntario Manzanillo muy bien ecosistemas costeros el derrame de combustibles aceite chapopote entre otros ocasiona por un lado contaminación y degradación en nuestras costas mares y lagunas eventos que dañan a la fauna marina aves costeras y a la vegetación y por el otro lado generan daños profundos a la actividad de pesca local salineras y el turismo que se ve disminuido cada vez más en un evento que se presenta en dicha zona con qué acciones se compromete a coadyuvar y proteger nuestros ecosistemas costeros y marinos y por ende a la economía local y la salud de las personas es que me está comentando que dentro de estas denominaciones de sitios protegidos hay una que se llama Ramsar sitio Ramsar que es una denominación reconocida a nivel internacional y que por lo tanto puede tener acompañamiento y seguramente financiamiento a ese nivel a mí me parece que nuestros ecosistemas costeros precisamente aquí requieren ese tipo de cuidados a ese nivel a esa dimensión ¿por qué? obviamente por la importancia del ecosistema mismo pero por la importancia del puerto por la importancia de la termoeléctrica por todo lo que eso significa para nuestro estado entonces ¿qué yo puedo hacer como gobernadora en equipo y en alianza con ustedes por supuesto? es detonar una vez más a través del CREA todos los proyectos que nos permiten tener capacitación en crédito para que se puedan generar esfuerzos muy puntuales y además esfuerzos muy puntuales vaya que conlleven investigación y ahí podemos hacer alianza con las instituciones de educación superior mucha investigación los monitoreos que les comentaba yo pienso que eso es clave en todo esto y la vinculación con la procuraduría ambiental estatal para que a su vez sea la que determine lo que se está haciendo bien lo que se está haciendo mal y entonces sea obligación de la autoridad actuar es decir tiene que haber todo un encadenamiento de acciones para que esto realmente funcione por otro lado aquí tenemos el puerto de Manzanillo que también nos enorgullece pero de repente pues nos preocupa el puerto tiene una importancia muy grande el puerto solamente tiene para crecer y entonces hay una generación de ingresos también hay significativa si podemos lograr construir alianzas que realmente signifiquen la participación de ellos para cuidar ayudarnos a cuidar el medio ambiente yo creo que tenemos que hacer todo para lograrlo sé que ha habido diferentes momentos aquí en Manzanillo en donde las autoridades de esos momentos están más o menos a favor de este tipo de proyectos lo que yo quiero es aprovechar un espacio que tiene el gobierno del estado en el consejo del puerto y que me parece por lo que yo entiendo no se ha venido aprovechando ni siquiera se asiste a las reuniones y es consejero al igual que todos o sea el gobierno del estado no puede ser gobernador momento económico y entiendo que no se asiste tampoco el ayuntamiento que tiene otro asiento entonces desde ahí desde adentro desde el mismo consejo yo propongo que podamos plantear los proyectos que nos permitan en esta alianza y en esta coordinación detonar los esfuerzos necesarios para cuidar todos los ecosistemas de costeros que incluyen por supuesto todo lo que tiene que ver con el puerto reitero ustedes son los más expertos ustedes me van a guiar yo lo que expreso es mi total voluntad a profundizar mi conocimiento a saber lo que tenemos que hacer y a tomar mi papel ante el puerto ante el gobierno municipal ante la autoridad federal y sobre todo ante lo que yo voy a coordinar que será el gobierno estatal plena coordinación con las instituciones educativas y con las instituciones de investigación también lo he venido platicando con la figura del consejo estatal de ciencia y tecnología que tienen también muchos planteamientos de repente reciben buen financiamiento de repente no pero hay una gran capacidad investigadora de ese consejo estatal entonces creo que si logramos realmente hacer una sinergia en donde se aproveche todo lo que todo el mundo viene empujando pero de repente se hace de manera dispersa pues imagínense si lo logramos imagínense lo que podemos lograr es el turno de la pregunta de amigos por manzanillo colectivo buenas tardes Rafael Solario en colectivo amigos por manzanillo terminata en el año dos mil dieciséis se hizo público a la ciudadanía el expediente de hechos relativo a la petición SEM guión cero nueve guión cero cero dos elaborado por la comisión para la cooperación ambiental esta organización intergubernamental busca facilitar la cooperación y la participación ciudadana con miras a la conservación protección y mejoramiento del medio ambiente en los países de México Estados Unidos de Norteamérica y Canadá este expediente de hechos presenta información fáctica en la cual se concluyó que existieron omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental dentro del procedimiento de autorización del proyecto de la terminal de gas natural licuado de manzanillo ubicado en la laguna de Codiflán que es preciso señalar que es el cuarto humedal costero más grande de México estos hechos fueron oportunamente denunciados por organizaciones catedráticos y activistas en este mismo sentido y basándose igualmente en triquinuelas jurídicas se autorizó la construcción de la TEC-2 en el puerto de manzanillo en la que se depredaron hectáreas de mangle no obstante tratarse de una especie amparada por normas oficiales mexicanas de protección y en la que a cambio de su degradación se hizo el compromiso de restaurar y conservar la laguna del valle de las garzas estas dos acciones se llevaron a cabo bajo la eterna y recurrente promesa del progreso un progreso que no hemos podido constatar hasta la fecha en las calles y colonias y colonias de manzanillo por el contrario se ha generado una grave situación de riesgo y deterioro ambiental en los humedales costeros de nuestro estado con las repercusiones que ya todos conocemos todo esto candidata ha ocurrido durante administraciones municipales y estatales de los partidos que usted hoy abandona pero no todo está perdido en el programa de ordenamiento ecológico de la subcuenca laguna de Codotlán del 2007 se tiene como condicionante la declaratoria de área natural protegida para los vasos 3 y 4 de la laguna de Codotlán así como la parte alta de esta subcuenca a la fecha ningún gobierno ha cumplido con esta obligación candidata de resultar usted triunfadora se comprometería a llevar a cabo esta declaratoria y en que etapa de su gobierno cree que lo podría realizar oye ahí si necesitaría que me platiques un poquito más es decir lo que yo estoy entendiendo es que las el vaso 2 y el vaso 3 de la laguna están declaradas como áreas naturales protegidas no la laguna de Codotlán se conforma de 4 vasos vaso de 1 al 4 existe actualmente una declaración como sitio Ramsar del estero Palo Verde una porción muy pequeña comparado con la gran extensión de la laguna en este POET en este programa de ordenamiento se ordenó como una condicionante para llevar a cabo actividades como es la ampliación del puerto la ampliación del puerto está prevista para llevarse a cabo en los vasos 1 y 2 y esta condicionante decía que se tenían que declarar como área natural protegida los vasos 3 y 4 eso es todo mañana o sea sí ya me quedó claro es parte del proyecto mismo es parte del planteamiento de la revisión que se hizo y es cuestión de tener voluntad y voluntad la tengo en la etapa inicial que pueda esto caminar por supuesto que sí lo comprometo a declarar 3 y 4 vasos 3 y 4 como zonas protegidas ¿cierto? comprometido digo no sé qué tanto tarde el trámite pero de inicio ¿sí? por supuesto que sí comprometido la pregunta de Red Manglares de Colima y Jardín Botánico Colima hace como sabemos Colima es un estado con gran biodiversidad y definitivamente la ciencia tiene que ser un aliado el objetivo de proteger dichos recursos ¿cómo piensa usted vincular a la academia en esta campaña que a todos ahora nos tiene aquí? Gracias Al contrario muchas gracias yo propongo que vinculemos en muchos sentidos yo soy maestra de formación y estoy convencida del poder transformador de la educación pero no sólo en el aula sino más allá entonces yo como senadora promoví algo que creo que nos puede ayudar muchísimo en torno a todo esto la educación dual la educación dual es un modelo de educación que nos permite formar a los jóvenes en el aula pero también en el espacio del entorno que está estudiando en el mar en el campo en la ciudad en el hospital dependiendo lo que está estudiando entonces estoy convencida de que si motivamos a los jóvenes que se vayan involucrando en este tipo de proyectos desde que están estudiando nos pueden ayudar a avanzar en la subsecretaría estoy recordando que quisimos promover muchos esfuerzos uno o varios de ellos hicimos alianza con la Universidad de Colima y con el Tecnológico de Colima lanzamos una convocatoria para que los jóvenes nos ayudaran justo a eso a ir al territorio platicar con los productores ver que se necesitaba y es increíble lo que ellos te proponen lo que desarrollan precisamente para eficientar el uso del agua para cuidar el medio ambiente para los cultivos que sean más eficientes etcétera es increíble lo que ellos te proponen tenemos que aprovechar más ese talento por ahí empieza claro los académicos hay que involucrarlos en este tipo de proyectos soy la más convencida son muchas veces los académicos quienes desarrollan investigación sobre todo los maestros de tiempo completo pero investigación que desafortunadamente muchas veces se queda en eso en un documento y no se transfiere realmente el conocimiento a donde se debería de utilizar para que nos sirva a los ciudadanos entonces por supuesto que sí valoro mucho que podamos por eso les decía un esfuerzo en donde participemos el gobierno la autoridad la sociedad civil organizada y las instituciones educativas desde la academia pero o si los académicos pero también los alumnos todos de manera integral las empresas por supuesto ellos también tienen que participar entonces por completo convencida completamente de que tenemos que construir entre todas entre todos lo que nos ayude a avanzar inclusive creo que vale la pena que podamos detonar de mi proyecto se crea la posibilidad para que los mismos maestros o académicos puedan financiar sus proyectos de investigación con este fondo porque al final de cuentas el impacto es lo que tendremos que justificar puede beneficiar a la economía en general en este caso la economía medioambiental entonces por eso para mí es muy importante lo que les comento la comunicación es fundamental yo soy una mujer que siempre ha trabajado mucho yo me siento orgullosa de lo que he logrado yo siento que soy muy buena para lograr que las cosas sucedan pero reconozco que las ideas no todas las tiene uno en la medida que colaboremos que participemos entonces vamos a encontrar exactamente lo que se necesita los caminos no se preocupen yo con un equipo por supuesto los defino los presupuestos las alianzas pero ustedes son quienes saben y las necesidades y ya tienen las propuestas por eso yo les pido por supuesto primero que me permitan ser gobernadora pero también segundo que me permitan que sigamos en una gran alianza y con mucha comunicación la pregunta de Pulga Protection Animal Welfare buenas tardes Zaira Tellez médico veterinario desde 1981 existe la ley para la protección a los animales en el estado de Colima al gobierno del estado le corresponde difundir promover y sustentar la ejecución de dicha ley esta misma sufrió una modificación importante en 2016 sin embargo no se han percibido cambios en ningún aspecto seguimos viendo perros en situación de calle cientos de denuncias ante el ministerio público y redes sociales sobre maltrato y cuestiones graves de abuso animal ¿cuáles son sus propuestas específicas en materia de recursos económicos educación y legalidad para terminar con este problema y cumplir con la ejecución adecuada de este mandato? gracias ahí yo propongo y una vez más les voy a pedir que me puedan ayudar que podamos en principio integrar el hospital para dar el trato digno a todos los animales el hospital y el ¿cómo se llama? un centro de atención integral que sea un hospital y un centro de resguardo un refugio para los animales en situación de calle donde se puedan restablecer y luego promover que se puedan adoptar esterilizar también mi sobrina ahí me va a ayudar muchísimo porque ella es experta también y en mi casa pues nos importa mucho estoy procesando hospital refugio mucha sensibilización me parece que eso es lo que necesitamos también en la población campañas de sensibilización para permitir o para posibilitar que las personas sepan a dónde pueden ir a denunciar a dónde llevar un animalito dónde se les puede atender esto es una cuestión de recursos nada más no se ha logrado no porque no exista una ley o porque no haya quien no lo haya planteado inclusive yo sé que ha habido quienes tienen la sensibilidad pero no los recursos para lograrlo esto es una cuestión de voluntad para lograr los recursos y yo lo voy a lograr yo lo voy a hacer porque yo tengo toda la voluntad y sé que es una cuestión de encontrar los recursos suficientes de estructurar el presupuesto de tal manera que lo hagamos que lo logremos y además sé que también tendremos que una vez más aprovechar el CECREA para financiar todos los proyectos de las organizaciones que ya se dedican a esto reitero fortaleciendo las organizaciones de la sociedad civil fortalecemos la actividad que en principio le compete a la autoridad pero a veces no se alcanza ese fondo el CECREA ese fondo se constituirá con el impuesto sobre la nómina que ya se viene pagando las empresas todas las establecidas que pagan nómina pagan el 2% del impuesto sobre nómina el compromiso fue cuando se creó este impuesto el compromiso fue que del total de la contribución el 35% se iba a tomar para crear un FIDEICOMISO llamado CECREA y ese CECREA iba a servir precisamente para dar financiamiento a todo el sector privado a las empresas sin embargo hoy en día solamente se tiene una aportación como el 8% yo lo que quiero lograr es que avancemos para completar realmente el 35% que en este momento serían 100 millones de pesos en este momento estoy platicando con instituciones financieras ayer tuve una reunión y hay ya mecanismos que ya vienen funcionando no es nada nuevo que apenas vamos a probar ya viene funcionando que por cada peso que el gobierno aporte esta institución financiera te respalde 8 a 1 podríamos lograr hasta 800 millones de pesos para dar este tipo de créditos y dependiendo de los montos la mayoría podrá ser sin interés y bajo un esquema de créditos crecientes porque estoy pensando también en los muy pequeños te doy 5 mil lo pagas te doy 10 mil lo pagas te doy más y así obviamente para los proyectos medianos y grandes 300 mil un millón bien sustentados pero lo que les quiero compartir es que para mí el SECREA va a ser un gran programa va a ser un eje medular de todo mi gobierno porque la situación económica no es tan nada sencilla y no hay presupuesto que alcance para dar despensas o becas a todas las familias toda la vida no lo hay yo lo que quiero es detonar actividades productivas desde gallinas porque creo en eso he visto que funciona por supuesto que hay los mercados proyectos playa todo todo lo demás proyectos que realmente funcionen con el acompañamiento de un año entonces este FUNDEL el SECREA para mí va a ser fundamental y si iniciamos con 100 millones y lo crecemos a 800 me parece que es mucho lo que vamos a poder lograr la pregunta de Agua para Colima y de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Hola buenas tardes mi nombre es Angélica Jiménez muchas gracias Meli por estar aquí y Valeria que bueno que estás también por acá hemos cruzado un par de palabras y sé de tu capacidad que chido el tema de Agua para Colima trabaja en dos sectores uno es Cerro Grande que ya lo mencionaste la semana pasada incluso estuviste ahí en Platanarillos las comunidades te pudieron decir cuál es el proyecto de esquema compensatorio que se busca justo con esto que mencionaste porque ellos asumen los costos de conservación para tener para que todos los demás podamos gozar del servicio hidrológico y el otro proyecto que abona es el de Volcán de Fuego Montaña de Agua que trabajamos con diferentes organizaciones y empresas en esta zona como la unidad básica de manejo en los temas hídricos son las cuencas y se torna un poquito complicado cuando hablamos de cuencas porque los ríos y las cuencas no dicen de aquí para acá es Colima y entonces se vuelve un poquito complejo la gestión en este sentido pero lo que sí sabemos es que el territorio que sí nos compete en Colima está en bastantes problemas hemos perdido más del 50% del territorio boscoso hemos degradado en gran medida nuestros territorios de las partes altas y medias de la cuenca que son donde precisamente se captan y se infiltran los servicios ambientales y las otras contribuciones de la naturaleza y aunado a esto tenemos un problema de déficit de acuíferos muy importante 5 de nuestros 10 acuíferos tienen un problema y 2 de ellos ya están en déficit y los demás están en ceros administrativos incluyendo el acuífero Colima que es el acuífero más grande que tenemos y esto derivado por los manejos y deforestación y demás que se ha tenido en las cuencas también el Instituto Internacional de Recursos pone a Colima como uno de los 15 estados con mayor presión y mayor tendencia a quedarse sin agua y con agua lo pone como dentro de los primeros 5 estados en la República Mexicana con mayor estrés hídrico entonces tenemos un reto bastante importante y eso es en abastecimiento si nos ponemos a ver también el tema de tratamiento de aguas residuales y el tema de la contaminación del agua es muy alto el pozo de quesería tiene cromo tiene plomo y estos son los datos de con agua y así nos podemos ir en varios sitios de monitoreo con muchos datos con mercurio etcétera y el tratamiento de las aguas residuales es totalmente deficiente en el estado creo que la única planta de tratamiento que funciona es la de Ciapacop y con sus retos pero de ella no se trata el agua residual en nuestro estado entonces es un reto bastante importante el posicionamiento en este tema es en dos sentidos uno ¿cómo vas a hacer? ¿cuáles son las estrategias propuestas políticas que pudieras plantear para que Colima no llegue al día cero entendíense como el día cero el día que nos quedamos sin agua y la otra es justo con estos esquemas alternativos de financiamiento de proyectos que ya lo mencionaste y que lo mencionaron en Platanarillo estos esquemas compensatorios que si bien el tema de Cerro Grande es el primero que se puede establecer por la historia que tiene pero todo el estado de Colima pudiese tener estos esquemas de pago procesos ambientales para que se puedan cofinanciar las actividades de conservación y entonces tener una mejora en tanto los temas de conservación de cuenca los esquemas productivos de manejo y ya todo lo que has venido platicando y un fortalecimiento muy grande en los sistemas de tratamiento de aguas residuales es de tu uno ¿cómo para el día cero? y dos realmente sería una de tus prioridades generar estos esquemas compensatorios para coadyugar y hacer esta acción colectiva que necesitamos en favor del agua bueno 강 en la ¿cómo para el día cero? y y ¿cómo para el día cero? Esquemas compensatorios completamente convencida y siento que eso nos va a ayudar en tantos sentidos a cuidar el medio ambiente, a fomentar las actividades productivas de las personas involucradas, a darnos mucha identidad que es lo que necesitamos una vez más fortalecer en Colima y una vez más a través del SECREA ese fondo nos va a permitir dar financiamiento y apoyos directos a todo este tipo de esfuerzos, entonces completamente convencida de que sí lo tenemos que lograr, nada más hay que puntualizar muy bien porque yo les preguntaba por ejemplo a los señores oigan, ya tienen, me dicen, ya tenemos hasta los proyectos y todo pero entonces yo les decía, ok, entonces son proyectos productivos como para la familia, para el proyecto económico para el sostenimiento de la familia o son proyectos comunitarios para obras que les benefician a todos no hay precisión, no me supieron decir muy bien entonces yo creo que es nada más cuestión de ir planteando bien un objetivo para que sí la inversión sí funcione esta parte del acompañamiento que yo propongo es, reitero, es un modelo de la ONU precisamente porque la clave está para que el dinero que se invierta funcione es hay que dar todo un acompañamiento hacer una intervención social, dar un acompañamiento que signifique realmente encontrar cuál es la esencia de lo que tiene potencial de cada comunidad tiene potencial y eso detonar entonces creo que es perfectamente viable pero vamos a tener que trabajar casi como caso a caso y yo creo que ustedes deben tener como un análisis y un entendimiento muy puntual entonces me encantará por supuesto que lo podamos platicar pero completamente convencida una vez más de que esto es cuestión de presupuesto nada más primero voluntad y luego buscar el presupuesto y eso lo tengo sin problema para evitar llegar al día cero agua me parece que hay mucho que hacer o sea, todo lo que estamos platicando pero hay mucho que hacer sí para mí va a ser una prioridad y yo lo he expresado por ejemplo con los constructores con la CEMIC la Cámara de Constructores tanto en Colima como aquí en Manzanillo yo les estoy expresando mi reflexión ante la grave situación del agua en el sentido de que si tengo que decir una sola obra o un solo tipo de obra que yo tengo que priorizar es el agua o sea, yo con los constructores ya quedé primero que el presupuesto se va a quedar en el Estado el de obra pública pero que lo primero que vamos a hacer es atender las necesidades del agua porque sí me queda claro que estamos corriendo un grave riesgo y les decía tanto en la ciudad en la comunidad como en el campo y me dicen que si hay estudios muy completos muy completos que ya plantean donde deben ir las fresas las ollas de agua las plantas de tratamiento donde hay que sustituir las redes por completo o sea, me dicen que ya hay todo un proyecto muy completo que ya lo tiene el gobierno del Estado que no es muy viejo es reciente seguramente se hacen muchos miles de millones de pesos pero es la parte donde yo estoy convencida tenemos que entrar y tenemos que empezar en seis años ¿cuánto se puede invertir? si tenemos una inversión vamos a pensar de 200 millones de pesos al año de obra pública solo del Estado 200 millones por decir una cantidad baja pues en los seis años son 1.200 millones seguramente ya avanzamos cuando menos una tercera parte de este gran proyecto hay que empezar entonces no sé para cuándo esté proyectado que pudiese que Dios quiera que no esté de acero pero en ese mismo sentido tenemos que planear las inversiones que se tienen que ir haciendo de eso sí estoy convencida y todo la sensibilización campañas de educación campañas de valores de promoción la obra pública los créditos todo tiene que ir con una misma lógica del cuidado del agua es más como yo me voy a querer autodenominar la gubernadora del agua o algo así es un gran tema es un gran tema entonces por supuesto que sí pero también una vez más ahí ustedes me tienen que asesorar sinceramente yo acepto que yo tengo mucha voluntad y entiendo de manera general todo esto pero ya las particularidades de ustedes y mi sobrina las tienen también la pregunta de empoderamiento climático y colectivo ecologista Jalisco sobre la crisis climática en el estado de Colima tenemos grandes problemáticas entre ellas que pese a que el complejo más grande de la generación de electricidad de la CFE algo tan básico como el monitoreo de aire no está vigente usted lo ha mencionado tampoco se ha publicado ni puesto en marcha el programa estatal ante el cambio climático y el consejo pues también apenas funciona por lo tanto bajo el contexto de la crisis climática global que vivimos actualmente y que nos amenaza porque se sabe que la tierra podría llegar a ser inhabitable para el 2050 y en relación con justamente los compromisos que se han llevado de manera internacional como lo es el acuerdo de París y el otro acuerdo internacional que es el acuerdo de Escazú sobre los derechos de acceso a la información a la participación y justicia en materia ambiental cuál va a ser la agenda estatal de resiliencia y de acción climática para justamente mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero reducir la vulnerabilidad aumentar la resiliencia y la capacidad de adaptación para así lograr mitigar los impactos del cambio climático que ya estamos viviendo y cómo a esto se le va a involucrar a la ciudadanía en su formación ejecución y seguimiento en cuanto a a la mitigación del cambio climático todo lo que significa pues los graves riesgos para el planeta mismo y ante la gravedad de la situación yo reconozco reitero que de manera general conozco la seriedad y la gravedad de la situación y sé también que tanto bueno que organismos internacionales e instancias y agencias internacionales han planteado ya de manera muy puntual qué es lo que se tiene que hacer y han pedido a los estados que signen compromisos y que inviertan presupuestos para que se pueda avanzar en mitigar todos los efectos nocivos sé también que hay países que están avanzando más hay otros que están avanzando menos yo propongo que podamos nosotros y nosotras aquí en Colima trabajar y quiero regresarme un poquito a lo que me tocó construir con el tema de las mujeres rurales les decía la dificultad que viven las mujeres rurales y las mujeres en general seguramente para las mujeres rurales el reto implicaba pues mucho educación salud además de producción ingresos etcétera yo quise incidir en un indicador en una de las variables que yo sabía que a partir de la secretaría en la que yo estaba yo podía incidir y por eso diseñamos algo tan completo 1.5 millones de mujeres directamente impactadas de 14 millones creo que en algo pudo haber desencadenado un efecto no lo alcanzamos a medir estábamos ya muy avanzados con la OCDE para medirlo porque ellos también estaban viendo que si estaba resultando no lo alcanzamos a medir pero si estoy convencida de que a veces es como decimos con tu granito de arena como puedes aportar entonces que quiero proponer yo que desde Colima podamos si renovar el plan de acción que hay hay un plan de acción con miras a precisamente a determinar que acciones se deben seguir hay que renovar este plan para que podamos determinar la manera las acciones que vamos a tomar para aportar lo que nos toca independientemente del país no sé si me explico porque yo sé que hay muchísimo que hacer muchísimo que podemos hacer nosotros en Colima para aportar a mitigar lo que está pasando y hacer nuestra parte yo siento yo siento que también eso es lo que les motiva a ustedes a participar en esta sociedad entonces ¿qué tenemos que hacer bueno renovar el plan por supuesto reforestar capacitar a los productores para que lleven prácticas sustentables promover el uso suficiente del agua es decir ya las acciones específicas me parece que hasta ya están planteadas en mayor medida yo lo que quiero es primero que podamos definir nuestro plan definir muy puntualmente de todo eso que se propone nosotros que vamos a tomar hay que definir nuestro plan hay que presupuestarlo y designarle presupuesto para que suceda realmente si no pues entonces es como engañarnos hay que involucrar a todos los que tenemos que involucrar decíamos la academia la sociedad civil los municipios a todos en general cada quien los productores cada quien la parte que le toca hay que hay que detonar mucha sensibilización mucha concientización de lo que significa esto muchísima les platico una experiencia que en mi casa la seguimos comentando un día íbamos a ir creo que a la laguna a la maría y pues empacando todo para llevarnos para comer en casa hubo un momento de mucha tensión porque mi mamá estaba empacando desechables entonces llega mi sobrina y le empieza a decir de una manera muy firme la consecuencia del uso de esos desechables mi mamá y todos nosotros nos quedamos así como muy impactados porque tenía razón Valeria y al final en algún momento le dijo mi abuelita que caso tiene que yo esté estudiando todo esto que caso tiene que yo esté trabajando todos mis proyectos si tú mi abuelita no me vas a ayudar a lograr lo que yo estoy proponiendo sacamos todos los desechables nunca más los volvimos a utilizar y literal cargamos con la vajilla la loza de casa y es lo que hacemos desde entonces cargamos con la loza está bien entonces ese tipo de sensibilización es lo que necesitamos en las familias y yo vuelvo a mi tema de capacitación y acompañamiento con un auténtico acompañamiento un año con las familias que nos van a permitir entrar casi en su intimidad gracias al crédito que van a recibir ese acompañamiento tenemos que aprovecharlo en muchísimos sentidos por supuesto en este tema de sensibilización y bueno mi sobrina me propone y tiene toda la razón una plataforma de transparencia para este plan de acción que lo podamos transparentar y que sean ustedes que nos puedan ayudar a darle seguimiento a medir lo que está pasando en cuanto a acciones y seguramente ya los más expertos nos ayudarán a medir las consecuencias de lo que estamos haciendo si realmente estamos teniendo un impacto positivo con Lima lo hemos dicho muchas veces es un estado tan pequeño que yo creo que podemos sí detonar acciones que realmente signifiquen y que se puedan medir que sean palpables entonces yo sé que si le echamos muchas ganas podemos detonar todo un esfuerzo que lo tomen como ejemplo en el resto del país yo creo que sí pero sí lo tenemos que construir en conjunto pregunta de Colima 2030 Buenos días a continuación le planteo el preámbulo de nuestro punto el 15 de marzo del 2017 el 15 de marzo del 2017 se instaló en nuestro estado el subcomité especial para la puesta en marcha de la agenda 2030 de desarrollo sostenible mismo que sesionó por primera vez en mayo del 2019 y cambió su nombre al subcomité especial de gran visión para el desarrollo sostenible del estado de Colima durante su segunda sesión ordinaria llevada a cabo en octubre del mismo año este subcomité de acuerdo con el documento de localización en la agenda 2030 en México del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es el que tiene mayor cantidad de miembros como es y votos respecto a otros estados de la república es decir la sociedad civil la academia el INEGI y los gobiernos municipales cuentan con estas facultades desde Colima 2030 estamos convencidos convencidas y convencidos que quien llegue a la gubernatura del estado le hará continuidad y reforzará los trabajos de este subcomité por lo tanto queremos preguntar lo siguiente ¿qué acciones programas estrategias y o políticas públicas se realizarán desde este subcomité para lograr la implementación de la agenda 2030 y los 17 objetivos de desarrollo sostenible en el sector privado sociedad civil academia e instituciones públicas estatales y municipales el subcomité especial está y entonces por supuesto para mí va a ser muy importante reconocerlo fortalecerlo y detonar todo lo que requiera para que realmente lleve a cabo su función con la inclusión de todas y de todos los involucrados si este subcomité es ese espacio que platicamos desde donde podemos coordinarnos todos por supuesto que quiero que desde ahí lo hagamos yo tendrá mi reconocimiento y mi respaldo y mi financiamiento también donde sea necesario por supuesto ¿qué acciones deberá instrumentar? bueno todo lo que hemos platicado justo eso necesitamos que sea una gran estrategia un gran plan este plan de acción que conlleve la visión de todas y de todos si es desde esta comisión o desde este subcomité especial que lo vamos a detonar para efectos de cumplir los objetivos hacia el 2030 por supuesto que hay que hacerlo ahora hay algo más que yo propondré que podamos potenciar a cabalidad todo lo que platicamos es decir yo no quisiera que trabajemos en acciones aisladas solamente con miras a algunas cuestiones muy puntuales que sin duda ayudarán pero que si las complementamos con los otros tipos de programas que llevará el gobierno estatal entonces me parece que tendrán un mayor impacto es decir para mí va a ser muy importante también que el subcomité pueda contar con la vinculación y la y si la vinculación transversal con todo el gobierno del estado porque en todas partes hay acciones y hay programas que algo tienen que ver ya esta gracias que algo tienen que ver con cuidar el medio ambiente con preservar nuestros recursos y con lograr los objetivos de desarrollo entonces si me explico es decir todo lo que hemos platicado esas acciones políticas programas presupuestos y a partir de aquí se deben identificar y puntualizar pero también empujar que esto sea transversal desde el subcomité hacia el gobierno pero también como desde las diferentes oficinas y dependencias de gobierno alimentamos la información al subcomité para que a tiempo nos alerte de todo lo que debamos de saber la novena pregunta es por Vigilemos Manzanillo base hola candidata gobernadora Meli Romero Vigilemos Manzanillo te agradece el que hayas acudido a la invitación el estado de Colima es el quinto estado a nivel nacional con la mayor generación de basura diario se vierten aproximadamente 680 toneladas en función de las facultades que le corresponden al gobernador del estado expresadas en el decreto número 333 de la ley de residuos sólidos del estado de Colima artículo quinto cuál es su propuesta para resolver el estado crítico del manejo de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial en el estado así como la ruta para transitar a una economía circular que disminuya la carga contaminante de los mismos más yo creo que este es un gran tema posiblemente no sé si coincida conmigo posiblemente en el que tenemos un poco más de avance en cuanto a sensibilización por parte de la sociedad pero me queda claro que aún hay mucho por hacer entonces todo el manejo de los residuos sólidos tenemos que profundizarlo en el colectivo en la conciencia social pero también en el manejo real hoy en día tenemos pues varios rellenos sanitarios que más o menos están vinculados con plantas de tratamiento de residuos sólidos les decía hay sociedades organizaciones que promueven el reciclaje y hay esfuerzos muy puntuales que me ha tocado apoyar inclusive por ejemplo en espacios públicos en jardines donde llevan a cabo huertos urbanos entonces ya hay muchos esfuerzos me parece que lo que tenemos que hacer es encadenarlos profundizarlos y llevarlos a tener un objetivo más allá muy puntual vuelvo al tema de los postes para el campo si podemos detener mucha sensibilización capacitación puntos de reciclar puntos de recolección pero verdaderos puntos de recolección de residuos separados porque siento que de repente aunque las familias se den un esfuerzo en casa de todas maneras el camión el camión se lo lleva todo junto en muchos lugares pues que realmente sean puntos donde se separe la basura y se aproveche de manera diferenciada y que ya directamente tengamos el espacio donde se va a procesar por decir el poste para el campo o la composta o todo lo demás que se pueda aprovechar que conlleva esto una vez más capacitación y acompañamiento si puede ser a través de financiar los huertos urbanos o los huertos ecológicos en los jardines ahí está la clave les damos el financiamiento y les pedimos la capacitación o que se que nos acepten la capacitación y el acompañamiento que nos va a ayudar a concatenar todo el esfuerzo entonces ¿qué requiere esto? y al final de cuentas ¿qué requiere la visión del gobierno que yo quiero encabezar? una coordinación integral de todo de todo lo que tenemos en nuestra vida en Colima eso es lo que yo pretendo lograr a lo largo de 6 años como gobernadora eso es lo que yo pretendo lograr pero si me queda claro que comienza esfuerzo por esfuerzo por eso yo le apuesto a esto a financiar los pequeños proyectos que con el acompañamiento nos van a permitir dar un siguiente salto pues del nivel de responsabilidad y del nivel de sustentabilidad y manejo económico y a partir de ahí podremos avanzar entonces yo estoy convencida de que si podemos darle todo un manejo y cumplimiento a las leyes y a las normas que tenemos para manejar la basura adecuadamente y fomentar la economía circular ahorita pienso que si podemos promover incentivos especiales a partir del SECREA para quienes ya están entrando en este manejo de la economía circular pues creo que podemos detonar mejores resultados ¿no? es decir montos mayores de su crédito o si va a tener un interés pues que sea menor o condonarles una parte o sea incentivar a las empresas que ya vienen entrando a esta cultura de la economía circular para promoverla en mayor medida y mediante la capacitación y el acompañamiento obviamente motivar a más pequeños medianos negocios que le entren también a utilizar material reciclado y todo lo demás que esto conlleva entonces creo que la clave está en hacer esfuerzos integrales que en mi opinión mucho de la clave está en estos equipos multidisciplinarios que nos van a ayudar a hacer el acompañamiento pero con la asesoría y la definición de lo que juntos construyamos si es en este subcomité especial y también desde la Secretaría del Medio Ambiente yo estoy segura que si lo podemos lograr para mí todo esto va a significar un esfuerzo muy puntual paso a paso tampoco digo que lo vamos a lograr pues en el primer los primeros seis meses o sea seguramente esto va a ser gradual pero también estoy convencida que si es si lo sostenemos el esfuerzo si lo sostenemos en el mediano plazo por supuesto que ya se va a notar y ahí es donde yo les digo yo visualizo que Colima puede ser un modelo que se pueda retomar en otros lados La última pregunta le corresponde a Empoderamiento Climático Colima 2030 y la Red Mundial de Jóvenes Políticos Del 2015 al 2019 tuvimos un crecimiento del 19% en el padrón vehicular mientras que el crecimiento poblacional fue menor al 3% en 2019 obtuvimos una tasa de dos habitantes por vehículo teniendo una visión autocentrista que ha generado comunidades dispersas desconectadas y distantes de los bienes y servicios además de la gran contaminación atmosférica al día de hoy sigue sin consolidarse un organismo operador del transporte público que garantice un servicio integrado moderno limpio y eficiente teniendo actualmente empresas bajo un esquema hombre-camión en condiciones deplorables esto evidencia las fallas en la tarea de equilibrar el reparto modal en las ciudades sin mencionar la precariedad inseguridad y violencia en el espacio público como la falta de banquetas redes y ciclovías rampas de accesibilidad y congestionamiento vial violentando el derecho a la movilidad y a la ciudad es por eso que nos interesa saber cuál es su agenda en materia de movilidad y planeación territorial para enfrentar estas problemáticas en coordinación con la ciudadanía para lograr una movilidad sostenible en materia de movilidad hay muchísimo que hay que hacer muchísimo y esa es la solución evidentemente al problema de la contaminación vehicular los en Manzanillo y en todo Colima desde hace muchos años estamos anhelando la solución yo estoy convencida de que si tuviéramos realmente un modelo de transporte y unidades de transporte pues más modernas más dignas más eficientes entonces muchas más personas utilizarían el transporte público y no usarían sus carros sin embargo como no lo es así entonces pues cada vez son más personas las que se motivan a comprar sus propios vehículos esto es algo que hemos estado platicando mucho ya con los transportistas ellos tienen planes y programas y planteamientos desde hace más de 20 años que desafortunadamente nunca se han atendido entonces la razón hasta ahorita solamente la veo en el hecho de no haber tenido voluntad política es por eso que yo afirmo si las decisiones son cuestión de voluntad la voluntad yo la tengo hay que encontrar el presupuesto en algunos sentidos ya lo he visualizado como esto del CFDEC que les decía pero en algunos otros como este de movilidad pues hay que dimensionar cuál es el alcance y de dónde podemos obtener el presupuesto mucho ellos los transportistas te dicen nosotros estamos dispuestos a poner pero en parte hay que hacer complementos para para adecuar las realidades para hacer coinversiones de las unidades porque si son caras y bueno todo lo que la señalización también que todo esto conlleva entonces si si es un gran una gran necesidad si lo estoy revisando y si tengo toda la voluntad de que encontremos una solución nada más una vez más hay que puntualizar hay que ver exactamente el detalle no sé si ustedes tengan ya algún planteamiento alguna propuesta que creo que vale la pena que la podamos revisar y si no bueno va a ser cuestión de reunirnos con ellos y platicar y platicar eso ellos están completamente convencidos te digo que ellos ya tienen mucho avance me dicen que la primera vez que plantearon un proyecto de modernización del transporte en Colima y creo que fue aquí en Manzanillo fue en 1994 imagínate hace cuantos años y no ha sucedido nada entonces si hay mucho que tenemos que hacer por otro lado también y esto es algo que tendremos que trabajar de manera coordinada con los ayuntamientos la planeación es fundamental cuando no hay una planeación adecuada entonces sucede precisamente que tenemos personas en donde no llega una sola ruta en donde no hay no llega porque no hay una ruta trazada una ruta no un camión urbano no hay una ruta trazada o no hay espacio suficiente o el camino está muy feo o simplemente nadie lo ha pensado cuando la necesidad está aquí en como se llama vista del mar que hemos caminado muy recientemente que es una zona ya muy densamente poblada y no tienen ni empedrados ni realidades adecuadas mucho menos camiones urbanos que lleguen para allá es una gran necesidad entonces también la planeación o la movilidad tiene que ver con planeación y eso comienza con una vinculación y coordinación con el ayuntamiento eso me queda perfectamente claro aquí les voy a decir algo que nos ayuda a dimensionar cómo está la situación tienen un instituto de planeación el INPLAN que me parece que ha hecho grandes aportaciones pero ellos mismos sienten que no ha habido suficiente respaldo institucional para llevar a cabo todo lo que ellos proponen y han sido grandes aportaciones y la consecuencia ahí está inundaciones falta de rutas pues las calles en que estado están sobre todo las inundaciones es terrible que se sigan detonando fraccionamientos o proyectos de desarrollo urbano donde claramente sabemos que por ahí corre el agua cuando yo estuve en el Senado en algún momento revisando la ley de asentamientos humanos desafortunadamente pero se los comparto nos pusieron como ejemplo a Manzanillo como uno de los cinco municipios a nivel nacional con el peor crecimiento urbano por la falta de planeación por la falta de toda esta previsión uno de los cinco con el peor crecimiento y desarrollo urbano entonces claro que se tiene mucho que hacer mucho pero ahí necesitamos que se involucre también el ayuntamiento y el instituto de planeación que igual sus definiciones sean vinculantes con el ayuntamiento porque si no pues si son de carácter como a manera de opinión pues entonces también así se va a quedar y nunca les van realmente a hacer caso con esto culminamos el foro del día de hoy agradecemos la asistencia de todas y todos los presentes muchas gracias que tengan bonita tarde si me permiten hacer un comentario final para agradecerles muchísimo esta posibilidad de participar me llevo grandes propuestas también y planteamientos que si también me lo permiten les voy a compartir alguna invitación aunque sea a través de manera virtual que podamos estar en la presentación de ese pilar que yo le llamo Colima 910 porque mucho de esto tiene que ser parte de ese compromiso que yo quiero hacer y les quiero solamente reconocer oigan sé que para muchas personas pues pensar más allá del ingreso de todos los días del trabajo diario que tenemos pues no es tan factible el hecho de que ustedes además se preocupen por el medio ambiente por el agua por la contaminación por todo lo que significa que vivamos en un lugar saludable bien cuidado no solamente nosotros sino las futuras generaciones hablan mucho de las personas que son de los seres humanos que son eso yo se los reconozco mucho y deseo de corazón yo poder tener la posibilidad de ser gobernadora si les pido mucho su respaldo pero sobre todo deseo tener la maravillosa oportunidad de hacer equipo con ustedes a mi les platico algo personal a mi que me mueven para participar en política a mi me mueven la posibilidad de trascender yo lo veo así yo digo que hay quien les mueve el dinero y hay quienes les mueve el poder malentendido pero piensan que es el poder a mi me mueven la posibilidad de trascender trascender en algún sentido que para mi ha significado detonar un cambio en la vida de las familias un cambio para bien ustedes yo creo que también están trascendiendo porque lo que están haciendo está significando un cambio en el hogar que es para todos los habitantes de Colima y al final del mundo si me permiten hacer equipo con ustedes en ese gran propósito yo creo que de manera conjunta habremos logrado nuestra motivación interior y por lo tanto a partir de ahí pues muchas metas alcanzadas eso es lo que yo pretendo y es lo que yo quiero les agradezco infinitamente esto que yo me llevo y les valoro todo el trabajo que ustedes hacen cuenten conmigo en todo momento de corazón se los digo muchísimas gracias aplausos aplausos aplausos